...nos llaman para que pasemos con el juez. Pero lo que yo no entiendo, Braulio, es... ...si ya está todo arreglado, ¿por qué tienen que volver a ver a Gonzalo? Bueno, lo que pasó con Ramiro va a influir definitivamente en la... ...sentencia final del juez. Pero este es un juicio aparte y todavía no termina. Además, es importante para nosotros esta audiencia. En ella nos pueden otorgar fianza para Gonzalo. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que va a pasar en esa audiencia? Bueno, el juez te va a hacer preguntas sobre lo que pasó... ...y va a pedir que le expliques por qué lo hiciste. Bueno, pero, ¿qué hay más que explicar, Braulio? ¿Todo está clarísimo? Gonzalo, por favor. No vayas a tomar una actitud soberbia ante el juez. Tiene que ser tu declaración mesurada. Él seguramente va a entender. Y tú debes tener una actitud ecuánime... ...y mostrar un poco de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento? ¿Pero de qué me estás hablando, Braulio? Hice lo que cualquier persona sensata hubiera hecho en mi lugar. Ah, ahora resulta que tengo que pedir perdón... ...por un acto de elemental justicia que ellos no pudieron hacer. Mi amor, no se trata de pedir perdón... ...sino de jugar su juego inteligentemente. Queremos sacarte de aquí, Gonzalo. Es que es indignante, Carmen. Es como si me pidieran que le ofreciera mis disculpas a Ramiro. No, 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 no es eso. Gonzalo, por favor, entiende. Cometiste un delito. Y lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Lo de Ramiro es un proceso aparte. Ya bastante logramos con que Marta la dejen en paz... ...hasta que le declaren a Ramiro su responsabilidad en la demanda inicial. Pero tu juicio está en curso. Bueno, está bien. Voy a tratar de estar tranquilo. Pero voy a hablar con la verdad. Gonzalo, no se trata de tratar. Tienes que hacer lo que te diga si quieres salir de aquí. Vas a decirle al juez que te arrepientes, que te equivocaste... ...y que por ningún motivo vas a volver a cometer el mismo error. De otra forma, no puedo asegurarte nada. Señor Robles, según su declaración, usted colaboró con la señora Marta Rendón... ...en llevarse a sus hijos fuera de la ciudad... ...sin el consentimiento de su esposo, Ramiro Aranda... ...quien en ese momento contaba con la custodia legal de los niños. Así es, señor juez. Al hacerlo, ¿estaba usted consciente de que se convertía en cómplice de un delito? Sí, señor. Perfectamente consciente. He revisado los antecedentes del caso... ...y me doy cuenta de que existieron ciertas irregularidades en el proceso original. Sin embargo, esto no justifica su participación como cómplice de la señora Rendón. Si bien existen ciertas consideraciones éticas en su favor... ...aún así mi deber es imponerle una pena por el delito que usted admite haber cometido. ¿Me permite decir una cosa, señor juez? Adelante. Si no debe imponerme un castigo, lo acepto. Pero lo que sí no puedo hacer es arrepentirme de un acto que considero a todas luces justo. La vida de esos niños corría peligro y para mí es suficiente justificación. ¿Jonsalo? Marta es una mujer que ha sido víctima del maltrato durante toda su vida. Primero por parte de su padre y después de su esposo, quien durante años la golpeó, la sometió a torturas psicológicas, la hizo que perdiera su dignidad y su autoestima. Sin embargo, la justicia le dio la espalda y en cambio se puso del lado del verdadero culpable de un demente que, amparado por las leyes, podía llegar a matarla, incluso a violar a sus hijos. Dígame, ¿qué es lo que se suponía que Marta debía hacer? ¿Qué debíamos hacer todos nosotros? ¿Dar tiempo a que el aparato legal resolviera esas irregularidades? Señor juez. Silencio, por favor. Dígame, señor juez, ¿cuántas mujeres hay como ella? Mujeres que terminan muertas, muertas o encarceladas, porque la sociedad, las leyes o ellas mismas, se dan cuenta demasiado tarde de que son víctimas de una relación enfermiza. Yo me alegro de haber podido ayudar por lo menos a una de ellas. Impóngame usted la pena que considere que merezco, pero de todas maneras, le aseguro que si alguna vez llego a encontrarme en una situación similar, volveré a hacer lo mismo. Señor juez, se está aceptando su culpabilidad. Su cliente deberá pagar una multa de 50 salarios mínimos. Señor juez, por favor. Esa multa es ridícula. Pásen a pagar la multa y después pueden retirarse. Es usted libre, señor Robles. Muchas gracias, señor juez. ¿Cómo es posible? Ay, hablaste luego. Gracias, mi hija. Aquí te esperamos. Sí, señor Robles. Sí, señor. Voy a revisar el caso a conciencia. Yo no amparo a abusadores de mujeres. Me alegra mucho escucharlo, señor. Y muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias, mi juez. Claro. Pero esto es un atropello. Tienes que hacer algo. ¿Cómo es posible? Sí, señor.